Sala del Senado aprobó el oficio presidencial que propone como integrantes del directorio de TVN a Ana Oligüe Barros, Gonzalo Cordero Mendoza y al ex senador Jaime Gazmuri. En una nueva audiencia sobre la ley corta antiterrorista surgen dudas por el rol de los agentes encubiertos, la practicidad de las escuchas telefónicas y la acreditación del delito terrorista. El presidente del Senado encabeza reunión con encargados de protocolo y seguridad para afinar los últimos detalles para la cuenta pública presidencial que se va a realizar el próximo primero de junio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a Senado Noticias, edición central cuando son las 20 horas con 23 minutos. Estamos en vivo y en directo para revisar todas las informaciones legislativas que marcaron este día miércoles 22 de mayo. Nos detenemos en la comisión de constitución que continúa las audiencias sobre la ley corta antiterrorista. Allí estuvieron carabineros, la policía de investigaciones y el fiscal nacional Jorge Abo. Te entregaron importantes antecedentes y hay una disputa, una discusión sobre los agentes encubiertos y qué tan efectivos son las escuchas telefónicas. Todos los detalles en el siguiente informe. Continúan las etapas de audiencias en la comisión de constitución del Senado respecto al proyecto que modifica el Código Penal con el objetivo de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas. Durante la sesión estuvieron presentes el fiscal nacional Jorge Abo, el general director de carabineros Mario Rosas y el director general subrogante de la PDI y actual subdirector de inteligencia y crimen organizado Seguridad Migratoria Manuel Leiva. Uno de los temas analizados fue la factibilidad y practicidad de las medidas intrusivas de escuchas telefónicas. Allí la Fiscalía Nacional argumentó que en 2018 autorizaron 24.262 escuchas, siendo las primeras falencias la forma de administrar estas llamadas con un sistema moderno para que sean útiles en el aspecto penal, tanto para la policía de investigaciones y carabineros. Otro punto de discusión fue la labor y formación de los agentes encubiertos en el delito terrorista. Para algunos senadores se debe potenciar la labor de los agentes de inteligencia y el rol de los informantes, fortalecer la legislación antiterrorista más allá de las facultades y acreditar la conducta terrorista con el fin de generar temor a la ciudadanía, además de considerar los actuales problemas legales respecto a la persecución penal al momento de investigar este tipo de delitos. Yo soy partidario de que se entregue estas facultades a la policía, obviamente con niveles de control como corresponde en todas las materias, pero Chile necesita tener un sistema antiterrorista que sea eficaz, eficiente y que respete los derechos fundamentales. Cuando una persona colocó un artefacto explosivo, antes la legislación presumía que por el solo hecho de comprobarse que puso la bomba, era la persona que tenía la intención de causar temor en la población y por tanto era conducta terrorista. Cuando se derogó esa presunción, hoy día es mucho más difícil para los fiscales porque tienen que probar, uno, que puso la bomba, pero además la intención de causar temor en la población. Usted comprende que probar una intención es bien difícil y eso ha llevado al fracaso de muchas causas y por tanto también es oportunidad de revisar eso. A mí no me parece darle más facultades al Ministerio Público para que las investigaciones sobre la ley antiterrorista coloque agentes encubiertos o informantes porque esa ley contempla una serie de beneficios procesales a favor del Ministerio Público y todos sabemos cuál ha sido el resultado de la aplicación de esta ley en el sur de Chile. Yo creo que aquí, si se quieren anticipar fenómenos de esta naturaleza, lo que tiene que hacerse es la aplicación de la inteligencia preventiva. Yo estoy absolutamente convencido que a las policías y al Ministerio Público hay que entregarles facultades para que tengan capacidades investigativas que les permitan llegar a los tribunales con pruebas sólidas e incontrovertibles que puedan ser aceptadas por los tribunales. En distintos tipos de delitos, el estándar que exigen los tribunales a veces no son cumplidas tanto por el Ministerio Público como las policías y por lo tanto nuestra responsabilidad es entregarles facultades, entregarles herramientas para que las investigaciones sean cada vez mayores. La norma que cursa su primer trámite permite que tanto las policías, carabineros y la PBI y el Ministerio Público puedan utilizar medidas intrusivas para la investigación de delitos terroristas como son los agentes encubiertos y agentes reveladores, las entregas vigiladas y la interceptación de las comunicaciones, así como se utiliza la actual ley de drogas. 20 horas con 27 minutos, cambiamos de tema porque esta tarde la Sala del Senado despachó el proyecto Antiporto Nasos, lo que se busca es aumentar las sanciones penales ante este tipo de delitos, que nos va a contar todos los detalles en la periodista Valeria Cabello, quien ya vemos en pantalla. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, un proyecto que fue visto durante esta jornada en la Sala del Senado, pero antes quiero contarles que también se vio en la Comisión de Hacienda, porque este es un proyecto que ha sido denominado como Proyecto de Ley Antiporto Nasos, también se quiere llamar en un futuro como la Ley Fabián, recordemos esto en el marco y también por este hecho que lutó a nuestro país, que tiene relación precisamente con Fabián González, que fue asesinado precisamente en un portonazo en Estación Central durante enero de este año. Y es precisamente la que quieren denominar, bien digo, Ley Fabián, la que se fue vista primero en la Comisión de Hacienda, porque yo te decía, se hicieron varios cambios, algunos relativos, por ejemplo, a las multas que se quieren incorporar en estas modificaciones. Se amplían en este proyecto las multas, se incorporan también agravantes, en el caso, por ejemplo, de que si se roba un vehículo, se sustrae uno de ellos, y hay, por ejemplo, al interior un menor de edad, menor de 7 años, o también algún adulto mayor que no pueda valerse por sí mismo, se agravan las penas al máximo que incluso pueden llegar a los 20 años. Pero también se aumentan las multas, que fue precisamente lo que se vio durante esta jornada en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, se incorpora lo que es como multa la equivalente a la tasación del vehículo en algunos casos, y en el caso de ser más grave, por ejemplo, se considera incluso el doble de la tasación del vehículo sustraído. Y también se considera la obligación de las concesionarias de las autopistas de que deban entregar la evidencia que sea necesaria para la investigación. En este caso, por ejemplo, si se pudo captar a través de las cámaras de seguridad de las autopistas el video o el vehículo sustraído, estas tienen la obligación de entregar esta evidencia, y si no lo hacen, quedan sujetos a multas. De hecho, que van desde las 10 a las 20 unidades UTM mensuales. Eso es parte, entonces, de las modificaciones que incorpora este proyecto de ley que ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda, posteriormente fue aprobado también en la Sala del Senado. Yo los quiero invitar primero a que veamos lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda con las declaraciones que tenemos. Se agrega sanciones penales a las que eran las multas. Hace referencia, por ejemplo, al tema de la tasación respecto a determinado tipo de multa, y eso es lo relevante para este efecto. La verdad es que más que lo antiportonazo, lo que establece sanciones, no tanto para que realice el portonazo, que está establecido ya, sino que respecto a lo que ocurre con la receptación de esos vehículos, creo que hay aumento de pena, en todo caso, y se califican los delitos de manera distinta. Se incorpora una serie de disposiciones, como por ejemplo, que en el caso de los seguros, la incorporación de los GPS en los vehículos, las concesionarias de las carreteras, van a tener que poner a disposición del sistema judicial las imágenes cuando puedan captar imágenes de autos que han sido robados mediante oportunas. Entonces, es un proyecto que tiene un fin específico, pero que es importante porque este tipo de delitos, que son más violentos, si bien no son tan numerosos, causan conmoción, y por lo tanto lo que se busca es atacar específicamente este fenómeno sin perjuicio que el problema más de fondo pasa por otro tipo de soluciones. Claro, si bien han dicho que es un proyecto acotado, vendría a solucionar y aportar lo que está ocurriendo actualmente con este delito que se ha masificado, sobre todo en la región metropolitana, porque además dentro de las modificaciones se incorpora lo que tiene que ver con una figura sancionatoria que es cuando se produce por sorpresa, por ejemplo, cuando también se produce en los lugares de trabajo o en las residencias de la persona afectada. Yo les decía que también fue visto durante esta jornada en la sala de sesiones, de hecho, se produjo una amplia discusión durante esta tarde y hay un apoyo generalizado en poder avanzar en esta materia debido también a las víctimas que ha dejado consigo los delitos de los portonazos. Ahora, luego de su aprobación en la sala de sesiones, va a pasar a tercer trámite y ya tendría que ser visto entonces por la Cámara de Diputados debido a las modificaciones que se incluyeron acá en el Senado. Yo los quiero invitar a que veamos declaraciones también de la sala del Senado. Se reemplazó la hipótesis en que el ilícito ocurre al momento en que la víctima se apresta a ingresar o a hacer abandono de su morada o de las dependencias de la misma, por otra figura bastante más amplia y comprensiva que se refiere a un lugar habitado destinado a la habitación o a sus dependencias o al lugar de trabajo de la víctima, con lo cual se amplía el espacio de protección de las potenciales víctimas. Lo importante es que el gobierno ha reaccionado adecuadamente con un nuevo tipo de delito, un nuevo tipo de acción delictual, porque no es posible que una familia que va llegando a su hogar, que va saliendo de su lugar de trabajo o en un lugar no habitado, se le aproximen seis o siete sujetos que realizan acciones de distracción, que realizan acciones que asustan o distraen a las personas, no puedan ser sancionados con una norma verdaderamente rigurosa. Proyecto de ley entonces, que luego de la discusión en sala, termina finalmente su trámite acá en el Senado, ahora será la Cámara de Diputados la que deberá revisar estas modificaciones que se introdujeron, todo con el fin de perfeccionar esta iniciativa, que recordemos atiende este delito que cada vez se hace más frecuente, sobre todo en la región metropolitana, Betzabe. Sí, un hecho preocupante, los denominados portonazos, que al menos el gobierno ha aplicado urgencia a esta iniciativa legal y como bien nos informabas, ahora pasa un tercer trámite. Gracias Valeria por la información, usted más detalles los puede conocer en senado.cl. Buenas noches. Buenas noches. Cambiemos de tema, ante un salón de honor repleto, se rindieron los últimos homenajes al ex senador socialista Carlos Altamirano en el ex Congreso Nacional. Más detalles los conocemos en la siguiente nota. En la sala de sesiones estaba programado que sería el velorio del ex senador Carlos Altamirano, que falleció el domingo a los 96 años de edad. No se esperaba que llegara mucha gente, pero la concurrencia fue tal que el acto tuvo que cambiarse al salón de honor, algo que la familia no esperaba. Y ver este salón lleno realmente me da mucha felicidad y orgullo. Tras retirarse de la política en 1996, el ex secretario general del Partido Socialista dio pocas entrevistas, pero en una de ellas, y fiel a su estilo directo, dijo que no quería homenajes. Los socialistas somos porfiados. Carlos no quería homenajes, pero aquí estamos. Aquí estamos para rendirle el merecido homenaje, que merece una figura como la de Carlos. Nació en una familia acomodada, pero cruzó la vereda y se apegó a las consignas de la lucha por la justicia social. Jugó un rol clave como secretario general del PS durante el gobierno de la Unidad Popular. Y abrazó las ideas socialistas, la lucha por la igualdad, la justicia social y se transformó en un abierto renegado. Desde el exilio encabezó otro proceso llamado renovación socialista y tuvo un papel relevante para su sector en el retorno a la democracia. Lideró un proceso de reflexión fundamental en la izquierda chilena. La renovación socialista, básicamente para señalar con toda claridad que democracia y socialismo son dos conceptos indisolublemente ligados. Que el socialismo se construye a través de la democracia y que consiste en gran medida en la profundización de la democracia. Carlos Altamirano fue muy perseguido durante la dictadura. Incluso parte de las operaciones de los servicios de inteligencia de la dictadura pretendieron matarlo, pero por distintas razones no les resultó. Los funerales de Carlos Altamirano se efectuaron de forma privada el martes. Este miércoles, la Sala del Senado rindió un homenaje en su memoria. Estamos guardando un minuto de silencio en homenaje al senador Carlos Altamirano. Y durante esta jornada de día miércoles se dieron a conocer los preparativos de lo que será la cuenta pública presidencial del próximo primero de junio. Allí participó de este tradicional recorrido el presidente de esta corporación, el senador Jaime Quintana, junto a Protocolo y Seguridad, liberó este recorrido para afinar los últimos detalles de la cuenta pública presidencial. Por primera vez el discurso se va a realizar de noche, específicamente a partir de las 20-30 horas. Esto ha obligado al Congreso a tomar mayores medidas de seguridad debido a la oscuridad. Y si bien la solicitud del presidente es realizar una modificación en el horario de las transmisiones, tenía como objetivo aumentar la cobertura mediática. En lo concreto se desminuyó la cantidad de periodistas que cubrían este importante evento. Según explicó el senador Quintana, tradicionalmente se solicitaban, por ejemplo, cerca de 700 profesionales acreditados. Hoy ha bajado esa cifra a cerca de 400 que requirieron credencial para acudir al Congreso aquí en Valparaíso. Además se ha dispuesto de una logística especial para facilitar la iluminación necesaria de los canales de televisión que van a asistir este año. También se va a aplicar seguridad dentro del Congreso, según dijo el senador. Esto en relación a los invitados. Cada uno de los senadores tendrá dos invitaciones entregadas para cada parlamentario, tanto senador y diputado, debidamente foliadas para saber el uso que se le dé. Además existirá un resguardo competente en cuanto a su acreditación, que tendrá que ser con la debida muestra del carnet de identidad para realizar el control pertinente antes de ingresar al Congreso Nacional. El Salón de Honor se abrirá a las 18 horas para el público y autoridades previamente, a las 16 horas habrá un ensayo general también para recibir al presidente de la República a eso de las 20 con 45 minutos. Pasemos a escuchar al presidente de esta corporación, el senador Jaime Quintana, con más detalles. Los requerimientos de prensa acreditada son inferiores a los que hemos tenido en otros años y eso puede tener una consecuencia. Hay también temas de iluminación, ¿no es cierto?, que va a requerir de parte de los canales, los medios de comunicación, un esfuerzo probablemente adicional. Esta avenida principal de acceso no es de las avenidas más iluminadas, precisamente en Valparaíso. Y temas como ese, por supuesto, lo que lo estamos revisando desde la perspectiva de la logística que el Senado debe proporcionar y también en la coordinación con las policías. Bueno, hay un porcentaje superior al 30% de menos medios y corresponsales acreditados en esta ocasión. Eso no significa que los canales, los medios de señal abierta no vayan a transmitir. Yo entiendo que eso está garantizado. 20 con 39 minutos, vamos a revisar a esta hora de la noche senado.cl con información del Departamento de Prensa del Senado respecto a la sala de sesiones, porque se vieron un montón de proyectos de ley hoy. Por ejemplo, en lo que fue la sala especial, allí los senadores ratificaron nombramiento de directores de TVN, por amplia mayoría se ratificó a los directores. Ana Oluigue Barros y Gonzalo Cordero Mendoza, quienes se le renovó el mandato y se incorporó al grupo colegiado el ex senador Jaime Gasmuri. Vaya senado.cl y conozca más de lo que fue el debate y su respectiva aprobación, además de todo el debate respecto al rol de TVN, a la señal cultural y a la inyección de recursos. Pero también hay novedades respecto al proyecto de ley sobre el ciberbullying y el acoso escolar que pasó con esta iniciativa legal. Ya lo vemos en pantalla también. Se respalda unánimemente el proyecto sobre prevención del bullying o acoso virtual escolar. El avance fue valorado por los legisladores, quienes destacaron la labor de prevención llevada adelante por los padres de Cathy Vinter, junto a cumplirse hoy justamente un año de su lamentable partida. También los invito a que vaya a senado.cl y conozca más de lo que fue el debate de este importante proyecto de ley. Con esto yo me despido, lo dejo invitado, a que por supuesto se quede en el canal del Senado, porque ya viene la entrevista de nuestro periodista Julio Escobar con la senadora Carolina Goich. Tema importante, ¿qué está pasando con la ley nacional del cáncer? No se lo pierda. Chau, chau. Chau.